Lo otro que también me preguntan sobre el tomate es cómo pelarlo. La forma de pelarlo es hacer una cruz en esta parte de arriba, bien superficial. Lo van a coger con un tenedor y lo van a llevar a agua caliente hirviendo. Lo van a poner, van a contar aproximadamente unos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos y lo más probable es que le empiece a separarse. Si no se ha separado todavía, necesita más tiempo. Esto es bien laborioso y muchas de mis amistades lo que hacen es que ponen agua a hervir, bajan la temperatura, lo dejan en el agua unos 10 a 15 segundos y entonces lo sacan todo a la vez y los empiezan a pelar. Ahora cuando ya tienen el tiempo, todo lo que tienen que hacer es coger estas puntas y así pelan el tomate. Hay personas que tienen en el estómago un problema con las cáscaras del tomate y esto es otra forma de atender esa parte de nosotros. Aquí tienen el tomate sin cáscara.